Es un gusto y una alegría poderles saludar. Este miércoles por la tarde a todos aquellos que nos están sintonizando a través de la red de canales del Evangelio Eterno y también a través de las plataformas y las redes sociales. Sean todos cordialmente bienvenidos a este subprograma La Biblia te responde. Bueno, como aquellos que son oyentes continuos de nuestra programación y también de este programa en particular saben, este programa ustedes son los directores del programa, ustedes son los que llevan el ritmo de este programa. En realidad ustedes lo hacen a través de sus preguntas. En este programa tenemos los micrófonos a disposición de todos aquellos que nos quieran llamar, de cualquier parte del mundo, en cualquiera de las plataformas. Lo único que tienen que hacer es discar los números telefónicos que van a aparecer en pantalla en distintos momentos. Ahora tienen el número toll free en la pantalla de aquí de Estados Unidos. De otros países no pueden utilizar ese número, pero pueden utilizar el número 323 o el número local en su propio país. Y si ustedes llaman a su número, por ejemplo en Argentina o en El Salvador o en México, es una llamada dentro de México, local, pero va a sonar aquí en las oficinas y las secretarias le van a pasar la llamada para que salga aquí en el canal. Habiendo explicado eso, les damos a todos una muy cordial bienvenida y sabemos que siempre hay personas que están al pendiente de esta programación y que en un momentito más irán entrando las llamadas. Así que vamos a tener una palabra de oración. Vamos a pedirle a nuestro Dios que sea quien nos guíe en el estudio de su palabra. Oremos juntos. Nuestro Padre y nuestro Dios, sea tu nombre exaltado y glorificado hoy y siempre. Un grupo de hijos tuyos de distintos lugares nos hemos dado cita en este momento para poder estudiar tu palabra. Hay muchas preguntas, interrogantes que tus hijos tienen y con la ayuda de tu Espíritu Santo queremos poder responder con una siesta escrito, tal como lo dice la palabra de Dios. Pedimos que bendigas a toda nuestra audiencia, televidentes, escuchas donde quiera que estén y que tu bendición les arrope. Y de igual manera bendice a este servidor al tratar de dar respuesta para que toda respuesta esté de acuerdo a lo que tú has revelado en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén. Muy bien, estamos listos entonces a dar inicio y parece que ya tenemos personas en línea esperando. Vamos a comenzar entonces con una llamada dándole participación y la bienvenida a nuestro hermano Osmin que nos llama desde Indianápolis, en el estado de Indiana. Bienvenido, hermano Osmin, y adelante con su pregunta. Teresa. Ok, parece que se cansó quizás de esperar o se cayó la llamada de Osmin. Entonces seguimos con la hermana Teresa que nos llama, no sé desde dónde. Bienvenida, hermana Teresa, y adelante con su pregunta. Ven, ahí deja. Le escuchamos. Ok, Osmin, hermano Osmin, pero me pusieron en pantalla a Teresa. ¿Hermano Osmin está en línea todavía? Ok, parece que tiene el teléfono abierto, pero no nos está escuchando. Entonces, vamos a continuar con nuestra hermana, con nuestro hermano Pedro Beltrán, que nos escribe a través de un comentario en YouTube y nos pregunta, si Adán fue hecho del polvo de la tierra y vino a ser un alma viviente, ¿dónde está el alma? ¿En qué parte del cuerpo? Una interesante pregunta. Y para esto vamos a ir a la palabra de nuestro Dios. Aquí se nos dice en el libro de Génesis, en el capítulo 2 y en el versículo 7. Génesis 2, 7. Aquí la palabra que se traduce como ser viviente en hebreo es nefesh. Y nefesh quiere decir un ser vivo, un ser animado, un ser que tiene vida, que tiene respiración. Y se traduce en casi todas partes de la Biblia con el vocablo alma o ser viviente. Veamos a ver en Reina Valera Antigua cómo se traduce este versículo, Génesis 2, 7. Dice en Reina Valera Antigua, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida y fue el hombre en alma viviente. No más el versículo 7. Fue el hombre un alma viviente. Así que el polvo de la tierra, tal como dice nuestro hermano Pedro en su pregunta, si Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, ¿dónde entonces está el alma? Bueno, aquí dice que Dios alentó, sopló, decía Reina Valera, revisada, sopló, alentó en su nariz. Aquí dice soplo de vida. En otras versiones dice aliento de vida o en otras dice espíritu de vida. Y el hombre llegó a ser un alma viviente. ¿En qué parte del cuerpo está el alma? Lo que pasa es que el alma no existe como un ente separado del cuerpo. Cada uno de nosotros somos un alma. No es que tenemos un alma. Hermano Pedro, usted es un alma viviente. Cada uno de nosotros somos almas vivientes. Y a veces usamos esta expresión en nuestro lenguaje regular cuando decimos había cien mil almas en el estadio. Y no nos referimos a espíritus desencarnados, no nos referimos a fantasmas. Estamos hablando de seres vivos. Entonces, la palabra que se traduce como ser viviente o alma viviente, nefesh en hebreo significa un ser que tiene vida. Eso es un alma. La pregunta es ¿en qué lugar del cuerpo o en qué parte del cuerpo está el alma? El alma lo forma el cuerpo más el soplo de vida que Dios dio. Llamemos al cuerpo porque la Biblia dice que Dios forma al hombre del polvo de la tierra. El cuerpo, la parte física, la parte tangible está hecha del polvo de la tierra y nosotros todo nuestro organismo, todo nuestro cuerpo está hecho de elementos que vienen de la tierra. Minerales, aminoácidos, el 70% de nuestro cuerpo es agua y todo lo demás fósforo y una cantidad de minerales que forman nuestro cuerpo pero el el ser humano es más que solamente los elementos todos juntos. Dios le dio la vida, le sopló en él esa vida y la combinación del polvo de la tierra con el espíritu o soplo de vida que Dios le da forma un alma viviente. Espero que esto haya respondido a mi hermano Pedro. Vamos a buscar otro versículo en el libro de Génesis que va a ilustrar lo que es un alma. Génesis capítulo 2 y lo vamos a leer en Reina Valera que teníamos Reina Valera Antigua y dice así en el versículo Génesis capítulo 12 y vamos a leer en el versículo 4 y 5 dice y se fue a Abraham como Jehová le dijo y Lot su sobrino fue con él y era Abraham de edad de 75 años cuando se salió de Aram y tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano su sobrino y toda su hacienda que habían ganado y las almas que habían adquirido en Aram y salieron para ir a la tierra de Canaán y a la tierra de Canaán llegaron note que Abraham toma a su esposa a su sobrino su hacienda el ganado y también las almas que habían adquirido eso se refiere a los siervos que habían conseguido en aquella época los siervos eran como esclavos se acuerdan de que Sara tenía una esclava que se llamaba Agar Abraham también tenía un mayordomo que se llamaba Eliezer y él era de Aram entonces estando en el tiempo que vivieron el era Aram habían adquirido almas que fueron con ellos a la tierra de Canaán y otra vez la palabra alma se refiere a seres humanos casi siempre la gente dice bueno y cuando uno se muere donde se va el alma el alma somos nosotros seres vivos pero al morir usted separa la parte física el polvo de la tierra el cuerpo que vuelve al polvo que lo dio y el soplo de vida el aliento el espíritu y esa palabra es Ruach en hebreo vuelve a Dios que lo dio y ese proceso lo podemos leer en el libro de Eclesiastes capítulo Eclesiastes capítulo 12 y en el versículo 7 dice así y el polvo vuelve o se torna a la tierra como era y el espíritu se vuelve a Dios que lo dio la vida que Dios le dio vuelve al dador de la vida el polvo vuelve al polvo como era el cuerpo a la tierra y donde se fue al alma preguntamos al separarlos de Dios no hay alma ¿por qué? porque el alma es la unión del cuerpo con el espíritu que Dios dio esto es lo que enseña la palabra de Dios las almas somos nosotros cada uno de nosotros somos un alma viviente y cuando el Señor regrese Él va a resucitar le va a dar vida nuevamente Dios le va a dar el soplo de vida y esa persona llegará a ser otra vez un alma viviente el alma es no existe tal cosa como alma separada del cuerpo esa idea que tiene la gente que al morirse el alma se va al cielo lo que va a Dios que lo dio es el espíritu el soplo de vida pero el alma al separarse el cuerpo del soplo de vida deja de existir nosotros somos almas vivientes mientras vivimos el día que dejamos de respirar el alma deja de ser hasta que Dios le vuelva a dar la vida muy bien ahora si vamos a seguir con nuestro hermano Osmin desde Indianapolis a ver si está todavía en línea el hermano Osmin bienvenido y adelante hermano Osmin con su pregunta parece que estamos adelante ¿Pastor? sí ah sí pero creo que hubo una pequeña mala información soy Pedro Santo no Osmin ah bueno que hace un ratito teníamos a Osmin en la línea pues a mi hermano Pedro ya lo conocemos desde Providence Rhode Island él siempre participa en este programa y bienvenido hermano Pedro nuevamente muchas gracias pastor nuevamente quería hacer una pregunta relacionada con la pregunta que hice la última ocasión y es ¿cuál es la diferencia entre un profeta y un apóstol? o vamos a decir así el ministerio profético y el apostolado muy bien y mi segunda pregunta es fácil hay una profetisa una falsa profetisa en relación con el rapto secreto si fuera tan amable de recordarme el nombre de ella muy bien cuando la doctrina del rato secreto comenzó a enseñarse fue una mujer en Inglaterra que dijo haber tenido visiones y que en esas visiones ella vio que la venida de Cristo estaba dividida en dos partes primero él iba a venir por su pueblo y luego más adelante iba a venir con su pueblo él venía por su iglesia y luego con su iglesia si no recuerdo mal el nombre de esta persona era Margaret ay a ver si se me viene el nombre no lo no lo recuerdo hermano Pedro pero lo voy a buscar en un momentito en la carpeta de Daniel tengo esta información cuando hablamos del dispensacionalismo y del rapto secreto el pastor que comenzó a enseñar esa doctrina fue un pastor anglicano de apellido Maitland pero la hermana Margaret no recuerdo ahorita su apellido mientras lo busco en un momentito voy a contestar a su primera pregunta que diferencia hay entre un apóstol o el ministerio del apostolado y el ministerio profético es decir entre un apóstol y un profeta la palabra de Dios nos diferencia entre estos ministerios en el libro de Efesios en el capítulo 4 nos dice en el versículo 11 y el mismo hablando de Jesús el mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas y a otros pastores y doctores o como dice reina Valera del 60 pastores y maestros ok y entonces si usted nota unos son apóstoles y otros son profetas pregunta al mismo apóstol Pablo en primera de corintios en el capítulo 12 y en el versículo 29 primera de corintios 12 29 son todos apóstoles son todos profetas son todos maestros hacen todos milagros tienen todos dones de sanidad hablan todos en lenguas interpretan todo y la respuesta obvia de esto es no todos son apóstoles ni todos son profetas dios escoge a cada uno y el reparte los dones como el quiere versículo 11 pero todas estas cosas las hace uno versículo 11 y el mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular como el quiere versículo 12 porque así como el cuerpo es uno pero tiene muchos miembros pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo así también Cristo así que el cuerpo pues tiene manos tiene pies tiene ojos tiene oído pero todos formamos parte de un cuerpo que es la iglesia de Cristo sin embargo no todos tenemos la misma función el ojo no tiene la misma función que la mano o que el oído son distintas cosas así que diferenciamos entre apóstoles y entre profetas la pregunta es ¿qué significa? en su participación hermano Pedro de la semana pasada expliqué lo que es un profeta y la palabra profeta profetes en el griego significa quien habla de parte de otro quien recibe un mensaje y lo comunica en el hebreo las palabras son Naví y Roé Roé se traduce como vidente y Naví como profeta el que ve algo en el Nuevo Testamento es el que recibe algo y lo habla lo pasa lo comunica ese es profeta y en el Antiguo Testamento Roé quiere decir lo mismo el que ve algo a quien Dios le da una visión y él comunica lo que Dios le muestra eso es un profeta un apóstol es un enviado la palabra apóstol viene del griego también en el Nuevo Testamento se escribió en griego y profeta se dice profetes y apóstol se dice apóstolos viene del verbo apostelo y el verbo apostelo quiere decir enviar enviar es un enviado a otro lugar para predicar obviamente la palabra de nuestro Dios por ejemplo en el libro de Hechos en el capítulo 13 Hechos capítulo 13 dice en el versículo 3 y 4 entonces habiendo ayunado y orado les impusieron las manos y los despidieron está hablando de Saulo y Bernabé de Pablo y Bernabé y luego dice y ellos entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleusa y de allí navegaron a Chipre allí la palabra enviados es apostelostai es decir fueron enviados por el Espíritu Santo a predicar el Evangelio a otro lugar descendieron a Seleusia y de allí navegaron a Chipre ahora un apóstol puede ser profeta si recibe un comunicado de parte de Dios y lo comparte puede recibir un sueño puede recibir una visión es decir los profetas tienen que tener un mensaje que Dios les dio en forma sobrenatural por revelación ya sea en sueño o en visión eso lo vimos nosotros en el libro de números en el capítulo 12 y en el versículo 6 números 12 6 dice oíde ahora mis palabras cuando haya entre vosotros profeta de Jehová le apareceré en visión en sueños hablaré con él ok espero que eso haya ayudado a entender un poquito más y ya le tengo el nombre de la hermana bueno falsa profeta en este caso que dijo haber tenido una revelación de Dios y el nombre de ella era Margaret McDowell Margaret McDowell ese es el nombre de esta dama que dijo haber tenido una revelación de parte de Dios que la venida de Cristo iba a ser en dos partes primero por su iglesia y luego con su iglesia es decir los dispensacionalistas o la doctrina del rapto secreto enseña que Cristo va a aparecer en forma secreta invisible se va a raptar o se va a llevar a su iglesia la va a arrebatar y van a estar con él y aquí es donde difieren las opiniones unos dicen que son siete años otros dicen que son tres años y medio que van a estar con el Señor en el cielo y al final de esos siete años después de la gran tribulación o en medio de la gran tribulación a los tres años y medio el Señor desciende con su pueblo eso no lo enseña la palabra de Dios eso fue una supuesta revelación de una hermana en Inglaterra que dijo haber visto que la venida del Señor estaba desdoblada es decir se separaba en dos partes venía primero por su iglesia y luego regresa con sus santos viene por sus santos y luego regresa con sus santos y viene pues a matar al anticristo y establecer su reino milenial aquí en la tierra la Biblia enseña que nosotros hemos de estar con el Señor en el cielo por mil años y al final de esos mil años Jesús regresará a esta tierra resucitará a los impíos y serán destruidos lanzados al lago de fuego todos los que son juzgados y son condenados por no haber tenido su nombre escrito en el libro de la vida ok espero que esto haya respondido hermano a sus dos preguntas les recordamos allí tienen los números en pantalla donde ustedes pueden llamar en Costa Rica en Estados Unidos y en distintos países vamos a dar oportunidad ahora a nuestra hermana Elena que nos llama desde aquí de California en la ciudad de Montevelo bienvenida hermana Elena y adelante con su pregunta le escuchamos si doctor Dambeta buenas tardes estaba llamando referente a cuando en el libro de Apocalipsis cuando habla en el libro de Apocalipsis en el capítulo 12 donde habla acerca del mensaje de los tres ángeles eso va a ser literal este pastor o como va a suceder eso gracias hermana Elena usted está haciendo referencia a Apocalipsis capítulo 14 y luego también referencia a lo del rato verdad que no va a haber rato secreto ya me acuerdo si no hermana todavía le estoy escuchando claro que si entonces hermanita sobre el mensaje de los tres ángeles lo encontramos estamos en Apocalipsis capítulo 14 dice el versículo 6 vi volar versículo 6 por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo diciendo a gran voz versículo 7 temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorad aquel que hizo el cielo la tierra al mar y las fuentes de las aguas noten que este es un mensaje global a toda nación tribu lengua y pueblo y anuncia la hora del juicio de Dios versículo 8 otro ángel le siguió diciendo ha caído ha caído Babilonia la gran ciudad porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación y el versículo 9 dice y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano él también beberá del vino de la ira de Dios y ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero estos tres ángeles la palabra ángel en el griego en que se escribe el apocalipsis significa mensajero un ángel es un mensajero enviado de Dios pero la Biblia nos dice en el mismo libro de apocalipsis que el Señor utiliza símbolos y Juan ve a Jesús pasearse en medio de siete candeleros de oro y dice en apocalipsis capítulo uno versículo doce me volví para ver de donde venía la voz del que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro y apocalipsis uno trece dice y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro este es Jesús el hijo del hombre que se paseaba en medio de los siete candeleros de oro y entonces Jesús le dice a Juan versículo 19 escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias así que los candeleros representaban las siete iglesias que están en Asia y las estrellas representaban los mensajeros de las siete iglesias nosotros diríamos que son los pastores pero en la biblia se les llama ángeles mensajeros no porque tienen alas son seres humanos y entonces cuando Jesús les habla y les manda los mensajes a través de Juan le dice en el capítulo dos y versículo uno escribe al ángel de la iglesia en Éfeso no, no es Juan dos uno sino Apocalipsis dos uno escribe al ángel de la iglesia en Éfeso luego luego en el dos ocho le dice escribe al ángel de la iglesia en Esmirna luego en el dos doce le dice escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo y así sucesivamente los ángeles y en el versículo capítulo tres y versículo catorce dice escribe al ángel de la iglesia en la odisea tres catorce entonces los ángeles son los mensajeros son los que dan el mensaje de Dios a la iglesia y de igual manera los tres ángeles que surcan el cielo en Apocalipsis catorce se refiere a tres grandes mensajes que Dios envía para el mundo entero a través de sus mensajeros los que predican la palabra de Dios no son ángeles literales nadie los ve volar por el cielo nadie oye su mensaje en forma literal sino que es el mensaje que los mensajeros de Dios dan a toda nación tribu lengua y pueblo y son mensajes solemnes mi querida hermana el mensaje del primer ángel anuncia la hora del juicio de Dios y llama a todos los seres humanos a temer a Dios y a darle a él gloria y adorar al que hizo el cielo la tierra el mar y todo lo que en ellos hay es decir porque ha llegado la hora del juicio de Dios y vamos a ser juzgados Dios nos llama a que le adoremos a él a que le sirvamos a él a que temamos a él ya que le demos gloria y el mensaje del segundo ángel anuncia la caída del falso sistema religioso ha caído ha caído Babilonia y Babilonia representa es el nombre de una mujer que también es simbólico Babilonia la grande la madre de las rameras es una iglesia falsa y el segundo ángel es llamado por Dios con un mensaje para desenmascarar las enseñanzas falsas y el tercer ángel amonesta contra no adorar a la bestia su imagen ni recibir su marca en su frente o en su mano todos estos mensajes son muy importantes y solemnes constituyen el último mensaje que Dios envía a los habitantes del planeta tierra antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo y justamente su segunda pregunta pues es parte de desenmascarar el error que Satanás ha infiltrado dentro de los cuerpos religiosos que componen Babilonia la iglesia madre y sus hijas porque si usted recuerda la iglesia madre tiene hijas que salieron de ella Apocalipsis capítulo 17 dice el versículo 5 en su frente tiene un nombre escrito un misterio Babilonia la grande la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra la palabra ramera quiere decir prostituta así que hay una iglesia madre de la cual salieron sus hijas que son iguales que la madre porque de la madre se dice en el versículo 1 vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome ven acá y yo te mostraré la sentencia contra la gran ramera la que está sentada sobre muchas aguas y nos dice en el versículo 15 y me dijo también las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos muchedumbres naciones y lenguas como usted ve mi querida hermana todos estos símbolos que usa la palabra de Dios la misma biblia los explica los interpreta y la ramera es la iglesia que está sentada sobre pueblos muchedumbres naciones y lenguas y que ha emborrachado a todos con el vino de su fornicación la la doctrina del dispensacionalismo y del rapto secreto se inició en Roma por un sacerdote jesuita de apellido Rivera que en el concilio de Trento en 1540 enseñó que el anticristo no era lo que la biblia decía un sistema religioso sino que era un hombre literal que iba a aparecer en el tiempo del fin un dictador que iba a matar y perseguir a los que creían en Dios pero que el señor se iba a llevar a su iglesia antes para que no pasara por la gran tribulación esa fue una enseñanza jesuita por este sacerdote Rivera que enseñó eso para quitar de lado y hacer a un lado la interpretación que todos los estudiantes de la biblia y los reformadores daban que el anticristo el hombre de pecado el que enseñó a fornicar al pueblo de Dios era nada más ni nada menos que el sistema papal pero entonces este sacerdote jesuita él comenzó a decir no, 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 no no es el papado el cuerno pequeño no es el papado el anticristo eso se refiere a un hombre que en el futuro allá justo antes de que Cristo venga va a aparecer y él va a perseguir a los que sirven a Dios y eso era para quitarse el golpe de que realmente la ramera era la iglesia falsa con sus hijas y por supuesto las hijas adoptaron la misma doctrina de la madre el dispensacionalismo y la palabra dispensacionalismo quiere decir que hay distintas dispensaciones que Dios trabaja de una manera con unos en el antiguo testamento y luego que los judíos se salvaban por la ley y que los del nuevo testamento nos salvamos por gracia cuando la biblia dice que por las obras de la ley ningún ser humano se justifica delante de Dios solo hay un camino de salvación y ese camino de salvación es por la fe en Cristo Jesús y aún antes de que Cristo viniera a esta tierra estaba representado en el símbolo de los corderitos que se mataban y cuando un creyente arrepentido reconocía su pecado confesaba su pecado el animalito era degollado porque sin derramamiento de sangre no había perdón todo eso simbolizaba al cordero que vendría todo aquel que se salve la biblia dice que se va a salvar por fe ningún ser humano es perdonado ni justificado por las obras de la ley y eso está en directa contraposición del dispensacionalismo y de que Dios va a salvar a su iglesia del rapto porque la iglesia va a ser llevada antes de la tribulación el recogimiento enseña el rapto secreto va a ser cuando el Señor va a recoger a sus hijos y se los va a llevar con él para que no pasen por la tribulación pero mi Biblia enseña todo lo contrario y vamos a leerlo en el libro de San Mateo en el capítulo 24 dice en el versículo 21 porque habrá entonces gran tribulación cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni lo habrá y si aquellos días no fuesen acortados nadie sería salvo mas por causa de los escogidos dice el versículo 22 aquellos días serán serán acortados y en el versículo 9 dice Mateo 24 9 entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas la gente por causa de mi nombre aquí dice que vamos a ser entregados a tribulación por causa del nombre de Cristo Jesús y entonces nos dice como va a ser la venida del Señor versículo 29 Mateo 24 29 e inmediatamente dije versículo 29 gracias e inmediatamente después de la tribulación noten después de la tribulación dice el Señor Jesucristo después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá la luna no dará su resplandor las estrellas caerán del cielo como las potencias de los cielos serán conmovidas y entonces versículo 30 entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria y enviará versículo 31 enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro noten que la venida del Señor será después de la tribulación es decir sus siervos sus escogidos su pueblo va a pasar por esta gran prueba que va a probar al mundo entero como dice Apocalipsis capítulo 3 y versículo 10 que viene una hora de prueba que va a probar a todos los habitantes de la tierra y el pueblo de Dios tendrá que salir airoso de esa tribulación y el Señor lo va a fortalecer y al final después de la tribulación Cristo va a venir a recoger a su pueblo que fue fiel podríamos ver muchos versículos más pero básicamente la palabra de Dios enseña que la venida de Cristo va a ser gloriosa todo ojo le verá que va a ser audible sonará la trompeta los muertos en Cristo van a resucitar los vivos seremos transformados y todos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire y así nos iremos para estar para siempre con el Señor en ninguna parte de la Biblia mi querida hermana se enseña que Jesús va a venir en forma secreta a raptar su iglesia al contrario su venida va a ser visible audible con poder en majestad en gloria todos le verán los muertos van a resucitar y los vivos seremos transformados y todos seremos alllevados para estar con el Señor con él por mil años y luego regresar para hacer el castigo final de los impíos muy bien agradecemos a nuestra hermanita que nos llamó desde Montevelo parece que ahora si tenemos al hermano Osmin quien ya por tercera vez hemos tratado de comunicarnos con él pero ahora creo que lo tenemos en línea que nos llama desde Indianapolis bienvenido hermano Osmin si pastor muy buenas noches muy buenas noches bueno le digo buenas noches que es de noche verdad yo sé que allá si aquí todavía no se pone el sol pero en unos minutos más a ver cuando lo volvemos a ver pastor mi pregunta es en el tema de los 1335 días usted menciona una cita de manuscritos revelados me le bajo un poquito a ver si me escucha bien si le estamos escuchando bien hermanos ok en esa cita usted dice que cuando cuando surge la resurrección especial hay ángeles que llevan en sus brazos a los resucitados para reunirlos con sus familiares yo quisiera saber qué capítulo qué página de este libro está en la cita hermanos con mucho gusto voy a buscar la cita no me sé de memoria la página pero si está en manuscritos revelados hay 41 volúmenes de manuscritos de Elena de White de los cuales 41 volúmenes publicados en inglés pero en el idioma español solamente tenemos 7 están traduciendo el octavo volumen entonces esa cita va a estar en un volumen en inglés y no recuerdo mal era el volumen 19 pero tengo que chequearla con mucho gusto se lo busco y se lo doy en nuestro próximo programa ya que no tengo esos libros aquí conmigo no sé si tiene alguna otra pregunta si no vamos a pasar con nuestro hermano Sergio que nos llama desde la Argentina bienvenido hermano Sergio y adelante con su pregunta le escuchamos hermano Sergio nos está escuchando hola hermano hola pastor Gambetta un gusto poder saludarlo y bueno en primer momento en primer lugar quiero agradecerle porque yo le envié un correo usted me lo contestó y yo bueno aprovecho la ocasión para agradecerle personalmente por su tiempo y gentileza yo le había mandado un correo y usted me contestó sobre una psicopedia famosa y bueno pastor miren la pregunta que quiero hacerle es con respecto al capítulo 30 de Génesis versos 3 y 4 en la cual ahí se habla de que Raquel la esposa de Jacob tenía el bien de su hermana y ella piso darle hijo pero se hizo por medio de entregarle un hijo por medio de su esclavo o sea de su sierva y el asunto es que la sierva es como que fue objeto para prestar su persona su persona para que Jacob tuviera un hijo yo me cuesta entender un poquito el verso 3 y 4 en la cual se dice que no me queda muy claro pero como que fue esta sierva fue utilizada en cierta manera no sé o Dios permitió hasta donde podía llegar el hombre para que esta mujer pudiera concebir un hijo pero ese hijo ya no era no era propiedad de ella sino de Raquel y ella nada más que prestaba su cuerpo en este caso para dar o agendar un hijo pero ya ese hijo no le pertenecía a la sierva y quiero preguntarle pastor como medios esto en la que una persona presta su cuerpo para que se engende un hijo y pueda despojarse de ese hijo no hay propiedad de ella será que Dios permite esta situación hasta donde puede llegar el hombre por favor gracias gracias hermano sergio es una pregunta muy interesante a la luz de algunas cosas que están sucediendo hoy en día tenemos que poner esto en el contexto de la época en que se escribió si usted recuerda ya Abraham tuvo un hijo a través de la sierva de Sara que se llamaba Agar el patriarca Abraham es justamente el abuelo de Jacob o sea después de Abraham viene Isaac y después de Isaac viene Jacob de quien estábamos hablando ahora que tuvo un hijo de la sierva de Raquel que se llamaba Vila en aquella época las leyes sociales que dominaban el mundo del Medio Oriente fueron codificadas por un gran estadista y codificador que se llamaba Amurabi en el imperio babilónico en la antigua Babilonia y Amurabi fue contemporáneo de Abraham pero era un gran legislador y él escribió un libro de códigos de conducta y dentro de eso hay una sección de cómo era el tema de la esclavitud de las siervos o siervas en la Biblia se traduce siervas pero realmente está hablando de que eran siervas sin paga es decir esclavas eran propiedad hace un momentito leíamos al principio de este programa una pregunta donde leímos un versículo que decía que Abraham tomó a Sarai su esposa su sobrino en Génesis 12 versículo 5 y las almas que había adquirido en Arán las almas se refiere a los esclavos los siervos las siervas que habían comprado en aquella época la esclavitud existía y tristemente se vendían los seres humanos como sucedió en muchas partes del mundo y en forma particular aquí en los Estados Unidos de Norteamérica hubo casi 400 años de esclavitud los que venían de Europa comenzaron a comprar seres humanos que eran traídos como si fueran un poco más que animales propiedad se los vendían en el mercado y servían o trabajaban a fuerza como esclavos la esclavitud fue abolida aquí en la nación de los Estados Unidos por el presidente Abraham Lincoln después de la guerra de secesión que estoy diciendo con esto que a lo largo de muchos años y siglos porque no solamente en la época de Abraham sino por siglos que siguieron y aún en la época tanto del imperio babilónico como de los medopersas los griegos y luego los romanos existía la esclavitud como lo ve Dios Dios hizo al hombre libre y no fue nunca el plan de Dios que un hombre esclavizara a otro es más el Nuevo Testamento levantándose contra toda esa cultura en la cual la esclavitud era permitida el apóstol Pablo dice que en Cristo Jesús no hay esclavo ni libre porque todos somos iguales a la vista de Dios por ejemplo nos dice en Romanos capítulo 2 y en el versículo 11 porque no hay acepción de personas para con Dios Dios no hace diferencia entre una persona y otra y en Galatas en el capítulo 3 Galatas capítulo 3 nos dice en el versículo 26 pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús versículo 27 porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo de Cristo estáis revestidos 28 ya no hay judío ni griego ya no hay esclavo ni libre ya no hay varón ni mujer porque todos vosotros sois uno en Cristo y si vosotros sois de Cristo ciertamente el linaje de Abraham sois y heredidos según la promesa así que Dios hace a un lado todas las castas las divisiones abroga o acaba con la diferencia entre siervos y libres es decir ya nada eso cuenta delante de Dios ese fue el plano original de Dios Dios no estableció la esclavitud del hombre lo hizo pero dentro de ese contexto Dios trabaja con su gente en la cultura en que vive y en la cultura en que vivía Abraham que vivía Isaac que vivía Jacob se acostumbraba no es que se acostumbraba sino que la ley establecía que se podía tener esclavos y volviendo al código de Amurabi el código de Amurabi decía que si una mujer no podía tener hijos y dejar heredero podía tener hijos a través de su esclava entregando a su esclava a su esposo para que él produjera hijos a través de ella pero efectivamente como usted lo dice mi hermano Sergio los hijos no eran de la esclava sino eran de la ama en este caso era Raquel la que no podía tener hijos y a través de Vila Raquel tuvo un hijo cuyo nombre fue Dan verdad el primer hijo Dios en su infinito amor misericordia y sabiduría y longanimidad y paciencia aguantó toda esta situación de esclavitud y las leyes que se establecían pero también el código de Amurabi era bastante terrible decía que los hijos de esclavos le pertenecían al amo a la ama y no a la madre y los podían separar se vendían como se hacía aquí en este país sin embargo Dios estableció en la Biblia en el libro de Éxodo que había que respetar los hogares y las familias aún de los esclavos Dios siempre trató de ir elevando al pueblo a su nivel eso es con respecto a la esclavitud y la realidad de que los hijos que nacían en un hogar establecido donde había esclavos los hijos de los esclavos pertenecían al amo y a la esposa del amo y por eso en Génesis 30 nos dice que quien le puso nombre al niño que nació no fue Vila la madre física del niño sino que dice escucha una música por detrás la campaña ah ok dice Vila Erraquel le dio a Vila su sierva y Jacob tuvo un hijo a través de ella y dice el versículo 6 entonces dijo Raquel me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo y por tanto llamó su nombre Dan y otra vez cuando nace el segundo hijo a quien se le llamó Neftalí fue también Raquel el que le puso nombre es decir los niños eran hijos de Raquel a través de su esclava Vila habiendo terminado con esa explicación de lo que es la esclavitud y las leyes de la esclavitud que son culturales hoy en día no existe la esclavitud a lo menos aquí en los países occidentales aunque hay países orientales que todavía existe la poligamia es decir que un hombre se puede casar con más de una mujer y también existe la esclavitud todavía hasta el día de hoy en muchos países alrededor del mundo pero aquí no habiendo dicho eso entonces y mostrando que la voluntad de Dios no era esta y que Dios abolió la esclavitud a través del mensaje del Evangelio de Cristo yo creo que su pregunta hermano Sergio viene en relación lo que la ciencia está haciendo hoy en día hay parejas que por razones físicas porque son estériles ya sea el hombre o la mujer no pueden concebir y entonces buscan a otra persona que preste su matriz donde poder concebir un niño yo conozco justamente una persona aquí mismo donde nosotros vivimos una pareja no podía tener hijos tenían muchos años de casado había algún impedimento físico y con el óvulo de la madre es decir de la persona que no podía tener hijos tomaron un óvulo de su ovario y lo fertilizaron con un espermatozoide del esposo de ella es decir esta nueva vida que se formó por la unión de las células a ese segote que se formó era del esposo y la esposa pero ella tenía un problema en su matriz que no podía cargar un bebé pero lo hicieron lo fertilizaron in vitro in vitro quiere decir en un laboratorio en un ambiente preparado para que la criaturita comenzara a desarrollarse y luego fue implantado en el vientre de otra mujer que prestó su matriz para que el niño creciera el niño ya nació esto sucedió hace unos meses atrás aquí en California el niño ya nació pero no lleva materia genética de la madre física o más bien de la la mujer que prestó su matriz para este matrimonio algunos lo hacen en forma más sencilla y menos costosa ¿verdad? y pues tienen el bebé a través de un acto de reproducción físico pero ya ese bebé no lleva los genes de la madre pero en este caso se unieron los genes del esposo y la esposa secundaron un óvulo y lo implantaron en el vientre de una madre prestada cuando el bebé nació su código genético era el de los padres que contribuyeron con el material genético pero no llevaba nada de la madre que lo cargó en su vientre por nueve meses estas cosas hoy en día se pueden hacer si su pregunta se refiere a ese aspecto y como Dios lo ve es una pregunta de ética y de moral está correcto esto que el hombre pues en un laboratorio pueda formar una vida y luego la pueda implantar para que esa vida se desarrolle y finalmente el bebé nazca y ese bebé no sea de la madre que lo llevó en su vientre sino de los padres que contribuyeron a su su semilla para que este bebé naciera será eso ético será eso moral es muy difícil juzgar porque para padres que para personas que desearían tener un bebé y que es su anhelo principal de su vida y no lo pueden hacer como en el caso de esta pareja que la matriz ella tenía sus óvulos sanos ovulaba normalmente pero su matriz era infantil así se llama una matriz que no se ha desarrollado y no podía llevar un bebé entonces el esposo también incluso ya habían tenido varios varias pérdidas de bebé hasta que se descubrió cuál era el problema porque el bebé crecía o en las trompas de falopio o en los tubos o se prendía pero por la parte de afuera de la matriz porque no tenía entrada la matriz estaba obstruida y era pequeñita era como una masa hasta que finalmente esto se descubrió y lo hicieron de la otra manera ellos ahora tienen su bebé que debe tener más o menos unos 6-7 meses entonces ¿será eso bueno? ¿será eso malo? si usted le pregunta a los padres ellos son los padres más felices del mundo y agradecen tanto a esa mujer que estuvo dispuesta a cargar ese bebé de ellos en el vientre de ella para darle la vida a ese bebé desde el punto de vista de los padres ellos dicen que es algo moral hacerlo que es algo maravilloso que una persona se haya ofrecido para poder hacer algo así hay otros que dicen que eso no está bien que eso es jugar a Dios la Biblia no nos habla de un caso como este la Biblia no nos da una respuesta por eso yo no puedo a pesar de que este programa se titula la Biblia te responde dar una respuesta con la Biblia porque en la época que la Biblia se escribió no sucedían esas cosas la ciencia de la genética y la ciencia médica no había avanzado tanto tanto y la Biblia no nos responde a esto si nos dice que cuando dos esposos se casan Dios les dijo fructificad multiplicados y fue la orden de Dios de que un hombre y una mujer que se unieran en matrimonio pudieran tener hijos y en este caso pues los tuvieron de esta manera no voy a dar una respuesta definitiva no sé siquiera hermano Sergio si esa era la intención de su pregunta pero si era con respecto a la esclavitud pues lo respondimos ampliamente pero si era con respecto a este otro fenómeno que hoy en día se da por la fertilización fuera de la matriz de la madre una fertilización en un laboratorio y luego implantarlo pienso que cada persona delante de Dios tiene que responder a esto y hablando con esa pareja que tuvieron el bebé de esta manera me dijeron pastor usted no tiene la idea de lo agradecidos que estamos con Dios y con esa mujer que nos prestó su vientre nosotros cuidamos de ella los nueve meses para que nuestro bebé naciera sanito le dimos toda la atención médica que ella necesitaba los tratamientos que ella necesitaba escogimos a una persona que no fumara que no tomara que tuviera buenos hábitos etcétera para que nuestro bebé naciera sanito y así fue y ahora tenemos nuestro bebé y no tenemos más que agradecimiento para con Dios y para con la persona que nos ayudó ese es desde el punto de vista de ellos cada uno de nosotros tenemos que tomar decisiones a la luz de lo que Dios nos dice en su palabra esto no es una violación de un mandamiento de Dios sin embargo es para algunas personas casi casi jugar a ser Dios porque estamos trayendo una vida no en la forma natural que Dios estableció que Dios juzgue a cada persona en este aspecto un gusto en saludarle hermano Sergio que nos llamó desde la Argentina vamos a dar oportunidad ahora para la hermana Consuelo que nos llama desde Linwood aquí en California bienvenida hermano hermana Consuelo y adelante con su pregunta buenas tardes pastor Dios le bendiga igualmente hermanito mi pregunta es porque Jesucristo le dice al ángel de la iglesia de Éfeto que tiene contra ella que ha dejado su primer amor que al principio describe muy bien o sea la iglesia estaba haciendo lo correcto eso significa que la iglesia se desvió gracias hermanita Consuelo tengo una serie que lleva por título el mensaje de Jesús a las siete iglesias del apocalipsis y efectivamente cuando Jesús le habla a la iglesia de Éfeso eran siete iglesias que existían en esa época pero también son representativas de siete periodos de la historia el mensaje a las siete iglesias es profético la iglesia de Éfeso representa el primer periodo de la iglesia cristiana que va desde la época de Cristo de los apóstoles hasta la muerte del último apóstol que fue el apóstol Juan que justamente murió en Éfeso y él era el pastor de la iglesia de Éfeso pero ahora estaba prisionero en Patmos por predicar la palabra de Dios entonces había una iglesia literal que se llamaba Éfeso y había un mensaje literal para ellos pero también eso representaba a la iglesia en el primer siglo de la era cristiana luego el mensaje a Esmirna se refiere al segundo periodo de la iglesia cristiana el periodo de la persecución que va desde el año 100 hasta el año 313 cuando se dicta por Constantino el Grande el edicto de tolerancia religiosa y cesa la persecución por eso Jesús le dice a Esmirna que ha sufrido y va a ser echada a la cárcel y que persevere y sea fiel hasta la muerte que Dios le va a dar la corona de la vida luego viene la iglesia de Pérgamo y es la iglesia cuando se mezcla la verdad con el error y el trono de Satanás está en medio de ella y a Pérgamo justamente que es la iglesia que va del 313 al 538 es el próximo periodo ¿por qué le explico esto? y así podríamos seguir a lo largo de las siete iglesias es muy interesante esa serie de las siete iglesias le explico esto porque efectivamente hermana si bien la iglesia local la iglesia local de Éfeso comenzó bien parece que hubo algunos problemas por eso dice conozco tus obras tu arduo trabajo arduo trabajo y tu paciencia que no puedes soportar a los malos que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor y luego le dice recuerda por tanto de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras es decir claramente le está diciendo comenzaste bien hiciste muy bien fuiste fiel a mi pero ahora te has enfriado dejaste tu primer amor y por eso Jesús le amonesta pero esto también representa la historia de la iglesia cristiana en el primer siglo mientras los apóstoles estuvieron con ellos se defendió la verdad la iglesia salió venciendo para vencer predicando el evangelio pero con el tiempo fue perdiendo ese celo ese primer amor y por eso Jesús le llama a un arrepentimiento así que tiene una aplicación literal para la iglesia en ese lugar y tiene una aplicación en la historia pero también tiene una aplicación para nosotros no sea que nosotros habiendo comenzado bien en el camino del Señor nos sentiviemos nos enfriemos espiritualmente y para nosotros es el mensaje recuerda de donde has caído y haz las primeras obras vuelve a tu primer amor bien hermanos se nos ha acabado el tiempo y yo tengo otro programa a continuación a lo cual les invito a que queden en sintonía ya que vamos a ir al estudio de nuestra lección de preparación para la crisis final hay varias personas en línea y les suplicamos que nos perdonen en este día ya que se nos acabó el tiempo y a las siete y media tenemos que iniciar con nuestra programación de palabras de vida y estamos estudiando preparación para la crisis final el programa regular que estamos trayendo cada noche de la campaña que se está se está predicando aquí bajo la carpa en Perris con el pastor José Boro va a ser transmitido terminando este estudio de preparación para la crisis final tenemos cientos de personas que se han inscrito al curso estamos saliendo en los canales de televisión en las redes pero también estamos saliendo a través del facebook y a través de las plataformas de las redes sociales y queremos seguir con esa programación entonces el tema de la campaña del pastor José Boro de esta noche que está por comenzar también bajo la carpa se está grabando y en una hora una hora y media más o menos saldremos con esa campaña para que ustedes la puedan ver un poquito diferida en tiempo pero siempre lo que se está predicando en esta noche así que preparémosnos y en unos minutitos más dos tres minutos comenzamos con nuestra lección de preparación para la gran tribulación para la crisis final que el Señor les bendiga para la Gracias.